a esta exposición que vamos a tener y también vamos a tener talleres, vamos a tener charlas sobre estos animales y también talleres de pintura. Para los que quieran asistir, el costo va a ser de 40 pesos y con esto apoyan los proyectos independientes que va sobre el medio ambiente y también el arte. Y vamos a estar presentando el día 29 una exposición en la que vamos a hablar sobre los animales endémicos en peligro de extinción de la región y también de México. Yo voy a presentar una exposición de arte en la que hablo sobre la importancia de estos animales, no solo en la parte como de la biodiversidad, sino también en la parte cultural. ¿Y por qué vale la pena preservar? ¿Por qué vale preservar el río San Antonio, toda la zona del Gallego? Porque habitan ciertas especies que no conocemos o que más bien las hemos olvidado, pues hemos perdido ese contacto con la naturaleza. Y a través del arte nos vamos a fusionar. Es único día este taller, ¿verdad? Así es. El horario es a las 11, a las 11 es el primer taller, de 11 a 12 y media, posteriormente de 1 a 12 y media y en la tarde empezamos de 4 a 5 y media. ¿Edades? Edades. Las edades son de 8 años a 12 años en los primeros dos horarios que son por la mañana y en la tarde para jóvenes de...